Hola a todos y sean bienvenidos a este la tercera parte de este gameplay de The Cruiser Forest y vamos a ver que continúa en el juego la vez anterior anduvimos por aquí y nos pilló el fantasma violador y nos mató así que ahora voy a intentar ver otra ruta para que este hueón no me mate huesos la vez que me fui por allá me morí ya, aquí hay que bajar esta guardia se ve súper peligrosa demasiado creo que por aquí es más seguro y allá abajo hay luz hasta el momento este tipo no me ataca la luz siempre anda en la sombra, claro ha sido en la sombra las cosas que hay que hacer por la mano que mierda fue eso no me lo esperaba para nada, parece que me demore mucho en bajar a ver si va a tener que hacerlo un poco más rápido si no me van a matar de nuevo vi unos lentes, este tipo usa lentes y ahora para la próxima edición voy a tener que ponerme lentes al parecer para adecuarme más al personaje por aquí por aquí y a ver corre uff si, era rápido ya, no es que haya elegido mal camino dios mío dios mío cuántas veces me tendré que morir en este fuego para poder terminarlo por aquí ah por aquí no por aquí no ya, bien llegamos, tenemos un camino esto me parece familiar ahhh, ya ya me ubique allá fue la casa donde donde recogí la piedra y ya fue el baño donde este tipo me atrapó. Entonces tendré que devolverme y probar la siguiente ruta. Uy, yo no sé si esto es una cámara o qué. No sabía que se me va a caer en la cabeza. Ahora sí que me cae. No sabía que se iba a caer esa weá. Mierda, mierda, mierda. No, no, todo se mebró. Ya, ya, rápido, 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 rápido. ¿Te voy a morir aquí? Corre, corre, Forrest. Este juego me destroza los nervios. Y a ver, ya claro, para la derecha. No, para la izquierda, para la izquierda era. Y ahora, ¿cómo tengo que hacer con el arbol? ¿Si pasar al tiro? ¿Si pasar al tiro? ¿hhhh? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? 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 y a la izquierda así no me voy a perder nunca ¿qué? eso no estaba, ¿y cuando pasé o sí? yo vengo de allá y habían tres rutas F ¿estás hambriento? ¿qué dice? re ¿ya? va a cagar nunca más recojo la manzana no aprendí nada con Blanca Niega la escarilla se comía la manzana, quedaba la cagar me comí la manzana, quedaba la cagar agüe o no por eso no me gustan las cosas de Apple porque son de manzana y las manzanas son malas agüe, ¿cómo era aquí? ya me acuerdo este gameplay este gameplay es un festival de muertes bueno, tengo claro que no soy el mejor gamer del mundo pero lo importante es que disfruto hacer esto ya que hay que pasar rápido ¡corre! ¡corre! ya, ahora no me comeré la manzana Ya va a probar otra cosa Voy a abrir Voy a levantar el balde Y voy a dejar la masa ahí Adiós Ya, segunda ruta A ver qué A ver qué me tiene preparado este Esta sombra Ah ya, 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 ya Todavía no por ahí Debería poner un nombre Este tipo Uno negro Y los ojos brillantes No se parece a nadie que ya viste antes Un auro No creo que sea el auto en el que vine Probablemente sea de otra persona que también se pervió Aquí Que también iba a ver a su mamá enferma al hospital Parece que la clave de este juego es caminar sin detenerse Me acuerdo que las veces que lo he pensado mucho Me pasa algo No sé por qué pienso que por aquí va a pasar algo Bien Checkpoint ¡Oh, la wea que se pone fea acá! ¡La cagón! ¡Uff! 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 Se va a pasar la edición Se va a poner horrible ¡Uff! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Uff! 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 ¡Maldito! Voy a intentar de nuevo irme por ahí, vamos a ir por este lado. Vamos a ir por la tierra mejor, vi que aquí a la derecha estaba la cosa roja. ¡Yo creo que yo veo una trampa, a lo mejor si me muero o no esta polla claramente es una trampa. ¡¡¡ouble tower!!! ¡¡¡¡ generator!!! Yo no se que estoy haciendo mal Ya esta vez me voy por la izquierda Bien a la izquierda como siempre Puta la wea, por la mierda Ah, weón Ya, a ver Ya veis, esta vez me voy mas lento A lo mejor, porque este cometiendo el error de una muy rapido Ya veis, esta vez me voy mas lento Y aca che Osea que aparte del Del El gay El fantasma gay que me quiera asesinar Hay una bola roja Ya, la cosa es que hay que esquivarla Parece que habrá cacha ya Parece que esa cosa roja No me tiene que ver Probablemente esa wea me estaba matando tantos pesos por la espalda Ya voy a arrodigarla Ya anda, ahí Mierda, mierda, mierda Uy, que se mueve rápido No, 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 no La perdí No, 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 no No, no, no Pero esta vez Sin De tratar de no perder la vista De encima De encima Esa Esa wea arrodita Pero como? Se mueve super rapido A ver Viene para acá, viene para acá, viene y hace duro A ver Mierda No, no Me cacho No, no Ya se fue Como que esta lo hago Se mueve super rapido Tendría que ser un puto flash Para poder Pasar antes de que Rápido, 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 rápido Vamos, vamos, pescala weón Bien La huella roja viene ahí No, 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 no 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 No, 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 no No puede ser, estaba tan cerca No, no, no No, no, no No, no No, no Este debe ser el intento como décimo ya Bueno, esta vez por lo menos pude alcanzar a tomar los huesos que es algo positivo esta ruta fue la que llegué más la que estuve más cerca de lograrlo así que la voy a usar de nuevo ya, eso fue un bug un bonito bug ya, aquí voy a esperar a que esta cuestión se vaya ya que difícil esta esta parte sumándole que soy malo es verdad que me puedo agachar puede que saco el tiro puede que eso me sirva ya, a ver ya, eso fue estúpido definitivamente voy a tener que editar esto porque ver por ir a alguien tantas veces ya pierdes la gracia así que probablemente estén viendo esto editado ay dios que un juego produce tantas emociones en una persona da señal de que es un buen juego y este lo logra así que para mí es un buen juego muy buen juego y esta vez voy a tomar más distancia ni siquiera eso fue suficiente ay cresta cómo saber cuál es su rango de visión no me está resultando absolutamente nada tomar esa ruta pues un rajazo ya ya espero que aquí no me vean no me gusta jugar con la ilusión de las personas esas cosas cosa 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 por ahí mismo por ahí mismo por ahí mismo por ahí mismo ¡Poiche de tu madre! AAAAAAAhh Bueno, por lo menos esta vez llegué bastante más lejos. No, muy cerca, muy cerca. Ya, este es el lugar más seguro que pude encontrar para... Porque me hace que este lugar no lo registran. Ah, mire para acá. Eso, eso. Yo aquí lo que debería hacer es... Memorizarme la ruta que toma. Vendría siendo como lo mejor que podría hacer. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya esta vez me voy por el lado izquierdo. A lo mejor es la primera parte que revisa por donde me vengo. Me ha matado como unas 15 veces ya esta luz ruta y... Estoy empezando a creer que... Aquí me va a tomar bastante más tiempo... ...del que creía. Ya esta vez me voy a... ...que revisa la zona. ¿Dónde se fue? No, no. De ahí viene. Ya está bien, regresa a los árboles, después la han estado enfrente, después justo enfrente mío, y se va. Creo que este es el momento, no, no era el momento, está justo enfrente mío, y por alguna maldita extraña razón, aún no me ha atacado. Ya, por la izquierda, 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 la izquierda win. Vamos, 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 lo estoy logrando. Maldición, creo que no logré, creo que no logré. ¡Oh, excelente! Ya, puedo respirar un poco más tranquilo por un momento. Por un momento solamente. Ahora ya me acosan dos cosas. El fantasma gay. Me falta el fantasma gay y la luz roja. A ver, eran tres pasajes. Ya había el primero, ya el segundo estaba bloqueado, este sería el tercero. Ya, a ver, salió el mensaje de que se desbloqueó algo nuevo. Así que, supongo que ahora sí puedo tomar esta ruta. Adiós, manzana. Y muy bien, dejaré este video hasta acá. Nos vemos en la próxima entrega de The Cursed Forest. Adiós. Adiós.